Hablemos a nuestros hijos de Dios en tiempos de pandemia. Hola, mi nombre es Josman Osvino y soy profesor de teología y educación en Boston College. Una de las grandes responsabilidades que tenemos como padres de familia es hablar a nuestros hijos y con nuestros hijos sobre las realidades de la vida. Hablamos del amor, hablamos de la esperanza, hablamos de las metas que ellos quieren alcanzar. Hablamos también de lo que esperamos de ellos. Pero quizás una de las conversaciones más difíciles que nosotros tenemos es hablar con ellos sobre situaciones difíciles, especialmente cuando se trata de muerte o de violencia, cuando se trata de la enfermedad, cuando se trata de alejarnos unos de otros, a veces cuando alguien tiene que emigrar, cuando alguien pierde su trabajo o cuando alguien tiene alguna dificultad en su vida como una adicción, etc. Pues bien, yo creo que es importante saber, como mujeres y hombres de fe, que no debemos temer las preguntas de nuestros niños. En el momento en que cerremos la posibilidad de que nuestros hijos puedan hablar con nosotros, tarde o temprano van a ir a buscar esa misma conversación en algún otro lugar, con los amigos, con los vecinos, en el internet, y la verdad es que no podemos controlar qué tipo de información ellos van a recibir. Por eso, necesitamos ejercer esa responsabilidad, ese derecho que tenemos de dialogar con nuestros hijos en momentos difíciles. Por supuesto que no es fácil hablar de temas complejos como la enfermedad, la muerte, la pobreza y las injusticias. Muchos de nosotros tal vez no hemos recibido la educación, no tenemos el lenguaje, no tenemos las palabras para hacerlo. Pero nuestro punto de partida como mujeres y hombres de fe, como discípulos de Jesucristo, es que el evangelio, que la revelación de Dios, nos da un espacio para hablar. Ese es nuestro punto de partida. Creemos en un Dios que nos acompaña, en un Dios de justicia, en un Dios que sana, en un Dios que libera, en un Dios que sana. Y ese es desde ahí, desde donde nosotros podemos comenzar a hablar con nuestros hijos. Ahora bien, la conversación con nuestros hijos no tiene que ser una conversación de tipo teológico o de tipo sociológico, político, todas las veces. Si algunos de nosotros tenemos la formación para hacer esto, pues ideal. Por eso la catequesis de adultos es muy importante. Pero una mejor, una manera buena de comenzar este tipo de conversación es compartiendo nuestra propia experiencia como seres humanos. Y eso significa que podemos comenzar la conversación compartiendo nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. No nos tiene que dar miedo decirle a nuestros hijos de vez en cuando que estamos preocupados, que tenemos miedo, que tal vez estamos un poco tristes, o que tal vez tenemos cierta inquietud o ansiedad frente a ciertas circunstancias. Y entonces ellos se van a dar cuenta que eso que nosotros estamos sintiendo como adultos es algo que ellos también quizás están sintiendo y ahora pueden hablar con nosotros de lo mismo. Hay que hablar con cautela de lo que no somos expertos, por supuesto. Si se trata de temas médicos o de temas científicos, o si se trata de temas políticos. Pero hay que hablar con ellos de lo poco que sabemos y hay que decírselo con la cautela. Lo mejor que podemos hacer como padres de familia es crear un ambiente de confianza en nuestros hogares para que los niños se sientan cómodos hablando de lo que sienten y desde ahí entonces poderlos introducir al mensaje y la esperanza del evangelio. Así que estamos llamados en estos momentos de dificultad a hablar como mujeres y hombres de fe con nuestros hijos. Este es un momento propicio para hablar de la alegría del evangelio, para hablar del Dios de esperanza, para hablar del Dios de la vida. Este es un momento propicio para compartir nuestra fe y evangelizar en casa y al mismo tiempo dejarnos evangelizar. Comenzando con nuestras propias historias, comenzando desde nuestra humanidad y desde allí acercándonos a Dios como familia. ¡Gracias!